Quiero invitaros a todos los jóvenes de la diócesis a que vengáis a Santiago. Ya lo sabéis que esto es una experiencia verdaderamente inolvidable. Sobre todo es una experiencia de gozo. De hecho, se entra por el monte del gozo para llegar allí al santuario, pero se entra después de haber hecho un camino que es que es una maravilla de alegría, de compartir todo lo que tenemos, lo que somos. Ya nos conocemos muchos, ¿verdad? Nos hemos encontrado en otros lugares. Y bueno, después terminamos volviendo por Fátima, ya para ofrecerle a la Virgen todo lo que somos y lo que tenemos. Me hace mucha ilusión que nos encontremos allí porque vamos a pasarlo bien. Pero el Señor nos va a tocar a todos el corazón y muy profundamente. Yo lo he hecho ya varias veces y es una experiencia inolvidable para nosotros y es inolvidable para toda la Iglesia y para Dios, claro. Porque es un bien no solo para nosotros, sino para los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!